Muy buenos días. En el Evangelio del día de hoy encontramos una historia y siempre lo he dicho, las historias me encantan porque parece que puede ser nuestra historia. Jesús llega a una región, hay mucha gente que se acerca a él, pero le presentan a un hombre sordo y tartamudo. Y hay algo particular en este milagro, que Jesús toma a la persona y se la lleva aparte, a un lugar aparte de la multitud. Cosa que usualmente no sucede con los demás milagros. Los demás milagros casi siempre los hace justo en medio de la multitud para que quede claro quién es él y la misión que él tiene de venir y sanar, liberar, restaurar. Pero en esta ocasión él lo toma a un lugar aparte, ¿verdad? Me llama la atención porque podemos compararlo con aquel hombre que tenía la mano tuyida. Jesús le dice, ponte de pie ahí en medio, en medio de todos y le dijo, estira la mano y sanó en medio de todos. En esta ocasión él lo tomó y lo llevó a un lugar aparte. El evangelista San Marcos está lleno de muchas descripciones que, aunque parece que está describiendo cosas exteriores, más bien parece que trata de decir en palabras exteriores, gestos interiores. Porque si tratamos de imaginarnos esta escena, suena un poquito grotesca. ¿A qué me refiero? El evangelio dice que Jesús le metió los dedos al oído de esta persona y con su saliva tocó la lengua de esta otra persona. Si nosotros nos imaginamos eso o tratáramos de copiarlo para reproducir milagros de ese tipo, sería una escena un poco muy grotesca. Me tocó ver en YouTube algunos videos de algunas personas cristianas sin afán de criticarlos que estaban haciendo cosas por el estilo y les escupían a las personas en la boca. Y cosas por el estilo que es muy grotesco. Yo no creo que Dios actúe de esa manera. Más bien habría que ver qué es lo que significa ese gesto y se nos olvida que Jesús lo lleva a un lugar aparte. Cosa que muchos de los predicadores del día de hoy parece que quieren hacer esas cosas extravagantes en medio de todos para que los vean. Él lo lleva a un lugar aparte. Y esto es importante y quiero subrayarlo porque a veces nosotros queremos experimentar la presencia de Dios y la sanación en medio del tumulto, en medio de un congreso, en un retiro de sanación o como lo quieras llamar. Y es cierto, es posible que en esos eventos en realidad experimentemos y tengamos un encuentro con Dios, como sucedía cuando Jesús caminaba entre la gente. Pero los momentos más fuertes e íntimos de la presencia de Dios los tenemos en la soledad. Cuando Jesús dice, cuando quieras orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí en lo secreto tu padre te escucha. Cuando nosotros hacemos eso de apartarnos, de buscar momentos íntimos con Dios, es cuando más crecemos en la vida espiritual en lugar de que estemos brincando de congreso en congreso en congreso. Hay que aprender a tener esos momentos de soledad, de apartarnos, porque puede ser que todos los que estén ahí tenían soluciones. Todos los discípulos que estaban ahí, todos los seguidores de Jesús quizás estaban orando por esta persona y todos tenían soluciones. Entonces, necesitas confesarte, necesitas acercarte a la Eucaristía, necesitas orar esto, necesitas hacer esta novena, es por tus pecados, seguramente tú no estás haciendo esto, es porque estás fallando. Ábrele tu corazón a Dios, ábrele tu corazón a Dios. Y todo el mundo le daba tantas cosas que lo que Jesús hace es tomarlo y lo lleva a un lugar aparte. El gesto de poner sus dedos en los oídos, dedo también significa la presencia de Dios, ¿verdad? Por el dedo de Dios se expulsan los demonios, es decir, puso su presencia, le habló sólo a él, a él, dirigió su palabra a él. Estos gestos simbolizan que Dios quiere hablarte de una manera particular. Que tiene una revelación para ti, un gesto para ti personal. Jesús en muchos momentos hablaba a la multitud, pero también en muchos otros momentos le habla a la persona. Y a veces la mayoría de los milagros de las sanaciones se da en un momento privado, en un momento íntimo, en un momento en donde hasta Dios te dice, y no se lo digas a nadie, esto es algo entre tú y él, ¿verdad? Ese gesto de que Jesús le ponga los dedos a esa persona en los oídos y de que pronuncie su palabra, de que lo toque, es el gesto de darle vida, de soplar sobre él de manera personal. No dejes que nadie meta los dedos en tu oído, mucho menos dejes que un pastor te aviente saliva en la boca. Más bien, acércate a Dios en lo privado y deja que él pronuncie su palabra hacia ti. Yo lo he dicho en otras ocasiones y a veces lo repito, ¿verdad? Lo más importante, cuando leemos la Sagrada Escritura, cuando estás viendo estos videos, es que te hagas esta pregunta. Después de escuchar esto, ¿qué es lo que me dice a mí Dios, a mí? ¿Qué dice Dios en primer renglón, no? ¿Qué es lo que dice este texto? Y en el segundo, ¿y a mí qué me dice? Cuando lo logramos traducir de qué es lo que dice y qué me dice a mí, es cuando logramos entender ese gesto personal y particular e íntimo que Dios quiere tener contigo. Es cierto que Dios habla a las multitudes, pero también es cierto que te habla a ti. Y a veces nosotros no escuchamos bien, no porque estemos sordos, sino porque hay muchas voces a nuestro alrededor y todo el mundo tiene cosas que decir. Pero ¿a quién tienes tú que escuchar? Apártate un momento, desintoxícate de tantas voces, de tanto ruido. Y entonces sí, ahí en el silencio es cuando podemos escuchar. Lo he dicho en algunas otras ocasiones, pareciese que un retiro, una conferencia, un congreso, ¿verdad? Se necesita hacer mucho ruido porque es como si quisiéramos preparar el terreno para la siembra. Y cuando queremos preparar el terreno, se hace ruido cuando arrancas la hierba, cuando pasas los tractores. Hay ruido. Pero una vez que tú recibes la semilla, tiene que haber silencio. Porque es en el silencio cuando la semilla germina, se abre en tu interior. Tú escuchas este video y no sé si lo estás escuchando cuando estás manejando, cuando estás en tu casa, cuando llegaste a tu trabajo, cuando estás esperando el camión. Pero es importante que en medio de este ruido puedas también preguntarte y a mí, ¿qué me está diciendo en mi realidad el día de hoy? ¿Cuál es la multitud de la que yo me tengo que alejar en este momento para poder tener ese momento privado con Jesús? ¿Qué significa para mí que Jesús quiera poner sus dedos en mis oídos? Si te das cuenta, no son cosas físicas. ¿Qué es lo que significa? Quizás tú también estás escuchando muchos ruidos y Jesús quiere decir, hey, es un momento para ti. Guarda silencio. Y quizás tú tienes muchas cosas que hablar y Jesús te va a callar y te va a decir, shh, mi palabra, mi aliento, mi espíritu es más importante. Yo ya sé todo lo que estás pasando y ya sé todos los ruidos que tienes. Ahora, shh, guarda silencio y escucha. Porque ahí es cuando la palabra germina. Porque ahí es cuando nosotros podemos ir entendiendo qué personal es Dios para cada uno de nosotros. Y es este Dios que nos ama a todos de la misma manera, pero también es un amor personal. Él en el Antiguo Testamento nos ha dicho muchas veces que nos ama con un amor personal, con un amor único, con un amor que te busca, Él te conoce, Él te llama por tu nombre. Y en este texto del Evangelio parece que nos está diciendo, apártate de la multitud. No estás hablando bien, estás tartamudeando, tampoco estás escuchando bien. Apártate de la multitud, deja a un lado todos los ruidos y escúchame, siénteme, guarda silencio y deja que la palabra germine, deja que Dios te esté revelando en su interior qué es lo que quiere de ti o qué quiere darte a ti. Y este Dios que sabe lo que guardamos en el corazón, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué te dice a ti Dios el día de hoy? ¿Y qué te hace hacer el día de hoy? La palabra de Dios siempre es viva y eficaz. A veces nosotros escuchamos tantos ruidos que se nos olvida que tenemos que llevarla a la intimidad. Es ahí, en el secreto de tu corazón, donde se tiene la experiencia más fuerte y personal con el Jesús. Pero a veces nosotros preferimos la multitud en lugar de dejar que Él nos tome a un lugar aparte y nos ame. Que tengas un excelente día.